Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. El rey Carlos III expulsará al príncipe Harry y Meghan Markle de la familia real. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Las polémicas que se viven dentro de la familia real británica, no culminarán dentro de mucho tiempo, ya que el rey Carlos III está moviendo astutas cartas cuyo único fin son el de expulsar definitivamente a su hijo el príncipe Harry y su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, de la monarquía británica y sus beneficios. Varias fuentes cercanas a la monarquía británica están afirmando que el rey Carlos III tiene la mirada fija en una meta, expulsar definitivamente a su hijo Harry y a su esposa Meghan de la familia real, luego de todas las acusaciones que los duques de Sussex han hecho en contra de la corona. Para ejecutar este plan, el hijo de la ya fallecida reina Isabel II hizo el primer procedimiento, que fue la reciente expulsión de su hermano, el príncipe Andrés, de la monarquía y todos sus derechos. Esto lo ha hecho tras las graves acusaciones que el duque de York ha tenido por abuso sexual y los presuntos vínculos que tuvo con el caso de pedofilia de Jeffrey Epstein. Una fuente reveló al reconocido diario británico de Sal lo siguiente. Cualquier presencia en el palacio terminó oficialmente. El rey Carlos III lo dejó claro. No es un miembro de la realeza que trabaja. Está solo. La noticia de la expulsión del duque de York ha prendido las alarmas dentro de la realeza, ya que se dice que la verdadera razón de Carlos III para expulsar a su hermano, fue para limpiar el camino para despojar definitivamente de todos los derechos a su hijo menor, sus nietos y su nuera. Varios medios extranjeros estaban criticando a Carlos III por no tomar medidas en contra de su hermano y si en contra de su hijo. Pero ahora parece que finalmente ha hecho el primer gran paso para así poder expulsar tranquilamente a su hijo. El estreno de la serie documental del príncipe Harry y Meghan Markle en la plataforma de Netflix, sería el detonante final que ha hecho colmar de la paciencia al nuevo rey, que ha visto como su hijo menor ha expuesto los más íntimos secretos de su corona y toda su familia. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.